Una vez, como el cuento de la bella cenicienta se sintió de repente la princesa más feliz Y después, al tender su manto gris la medianoche regresó otra vez al ayer Cenicienta, buenas noches, cenicienta Son las doce de la noche en tu reloj El encanto se acabó, tu pareja se perdió Cenicienta, el hechizo se rompió Cada quien conservamos en las manos rosas rojas De un amor que el encanto de algún cuento provocó Y después, al volver la realidad a nuestras vidas Nada más, nada más que da ya la canción Cenicienta, buenas noches, cenicienta Cenicienta, son las doce de la noche en tu reloj El encanto se acabó, tu pareja se perdió Cenicienta, el hechizo se rompió Cenicienta, buenas noches, cenicienta Cenicienta, las doce de la noche en tu reloj El encanto se acabó, tu pareja se perdió Cenicienta, el hechizo se rompió Cenicienta, el hechizo se rompió Cenicienta, las doce de la noche en tu reloj El encanto se casó, tu pareja se rompió Si tu pareja se rompió